Maruchan te invita este domingo 25 de febrero a Sport Tour 2018 en México. Acude con tu familia al Parque Naucali y busca en la carpa Maruchan. La diversión comienza a partir de las 10 de la mañana. Compitan en los diferentes juegos, acumulen la mayor cantidad de puntos y ganen premios increíbles. Reserva la fecha y ven con tu familia y amigos.